Yo creo que ya estamos listos, ¿sí? Y ahora dejo con ustedes a CrowdTransfer. Gracias, Ramón. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Cristian Duvier. Como Ramón ya les dijo, somos CrowdTransfer. Antes de empezar les quiero pedir un favor. No es ponerse de pie, no se preocupen. Imagínense que ustedes no están trabajando para la banca. Imagínense que ustedes son usuarios de la banca. Y ahora imagínense que ustedes quieren hacer una transferencia internacional. ¿Qué es lo primero que sienten? Confusión, un poco incertidumbre, miedo. Bueno, son tres cosas que nosotros sentimos y muchas otras personas sienten cuando quieren transferir dinero de un país a otro. Porque es un dolor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando se quiere transferir dinero internacionalmente, sobre todo para pequeñas cantidades, se pierde una gran parte del dinero. En comisiones, en la tasa de cambio que es distinta, ustedes lo saben. Y el Banco Mundial dice que el 8% es el costo medio de una transferencia internacional de dinero. Y eso no es solo lo peor, sino que también las personas tampoco saben cuánto les va a costar una transferencia de antemano. Algunos procesos son distintos a otros. Unos tienen cinco etapas, otros cinco, otros tres agentes en el medio. Y finalmente, no saben cuánto dinero van a recibir. Toda esta complejidad que hay en las transferencias SWIFT y las letras chicas y todo eso, hace que las personas piensen que esto es un sistema, un servicio un poco no transparente y difícil de confiar. A mí también me pasó, cuando yo vivía en el extranjero, quería transferir dinero desde Chile hacia Alemania. Afortunadamente tenía un amigo que quería transferir dinero desde Alemania hacia Chile. Entonces, en vez de hacer dos transferencias internacionales donde nosotros perdíamos dinero, hacíamos lo que muchas personas o expats sufren y hacen cuando están en el extranjero, que es dos transferencias locales. Hicimos una transferencia local Chile-Chile y otra Alemania-Alemania. Los dos hicimos una transferencia de dinero, nos ahorramos las comisiones y nos ahorramos la diferencia en la tasa de cambio. Fue un mayor win para los dos. Ahora, llevando este concepto a una escala mayor, ¿cómo podemos hacerlo? Siguiendo el mismo concepto de economías colaborativas como crowdsourcing, como en carpooling, creamos Crowd Transfer. Entonces, ¿qué es Crowd Transfer? Crowd Transfer es una plataforma de encuentro para intercambios sociales de divisas entre personas. Entonces, si nosotros vamos a la página, imagínense, yo quiero hacer una transferencia de 400 euros a 400 dólares. Inmediatamente, esto es el landing page, entonces estamos mostrando inmediatamente a los usuarios cuánto estarían ahorrando en comparación a una transferencia normal de dinero. Entonces, aquí abajo me aparecen los resultados de personas que quieren cambiar en la otra dirección. Me está diciendo en qué ciudad están y por qué medio de pago ellos quieren cambiar. Ahora, imagínense que yo quiero cambiar, entonces mejor, digamos, yo quiero transferir dinero desde Alemania a Chile. Entonces, quiero cambiar 400 euros por 400 dólares. Perdón, por 400 euros a pesos. ¿Vemos ahí a alguien? Genial, está Matías. Bueno, pero para eso tengo que entrar a la plataforma, entonces me logueo. Tenemos un sistema de logueo ahora solo para restringido a grupos cerrados de Facebook, en los cuales estamos confiando. Entonces, nuevamente, bueno, hago la búsqueda y ahí voy a especificar además a través de qué vía quiero cambiar. Puedo cambiar cash, transferencias bancarias o puedo hacer incluso transferencias PayPal dentro de los países cuando es gratuita. Entonces, yo encuentro a Matías, quiero saber quién es Matías, quiero saber si puedo confiar en esa persona. Entonces, voy a hacer clic en él. Bueno, vemos que es una persona que tiene su perfil verificado en Facebook, vemos que tiene su perfil verificado en Twitter y tenemos dos amigos en común, justamente. No tiene reviews, no sé, pero bueno, voy a hablarle, voy a enviarle un mensaje porque también está en Santiago, podemos cambiar los dos. Entonces, bueno, ya escribimos un poco de los mensajes como para no estarlo escribiendo acá. Le pregunto entonces que me interesa cambiar con él, que el monto está bien. Y él me dice, bueno, que si nos vemos mañana. Yo le digo, bueno, ok, nos vemos mañana, juntémonos cerca del Metro Universidad de Chile, Café El Quijote. Sí, propaganda gratis. Al día siguiente me junto con Matías, seguimos usando en base a la plataforma, después de haber hecho el intercambio con él. Nosotros quedamos y juntamos en persona. Ahora, personas que se confían más pueden hacerlo en otros medios. Pero yo le voy a dar un review de acuerdo a cómo fue la transacción con él después de haberlo cambiado. Yo le puedo decir que fue súper bien o que fue mal. Vamos a decir que esto fue súper bien. Y le vamos a dejar una buena recomendación. Esto va a afectar el perfil de la persona y esto va a afectar el nivel de confianza que él va a tener para otras personas. Estamos trabajando además en un modelo que nos va a mostrar eso. Entonces, eso es básicamente crowd transfer. Ahora tenemos esta plataforma que está fuertemente basada en la confianza entre los usuarios. Y además estamos creando herramientas para combatir el fraude y el lavado de dinero. Estamos haciendo el soft launch, o sea, el lanzamiento dentro de grupos cerrados y comunidades cerradas, donde hay gran y plena confianza desde el día de hoy. Pero desde antes, incluso dos semanas antes del lanzamiento, ya hemos realizado cambios entre personas que no se conocían antes de hasta 5 mil dólares. Nuestra visión, lo que nosotros queremos hacer es ser parte de la revolución que están haciendo las redes sociales y las tecnologías de la comunicación sobre distintas industrias, también dentro de la industria financiera, en donde se está devolviendo el poder a los usuarios, donde se está volviendo un poco a las bases de cómo funcionan las cosas. Y los usuarios pueden utilizar transferencias de manera propia o colaborativa. Ahora, mi oferta, lo que yo le quiero presentar a los bancos es un poco lo que a mí me gustaría hacer en el futuro. Mi visión a largo plazo es, creando esta plataforma, si nos asociamos con un actor financiero grande, podemos hacer una plataforma mucho más grande, mucho más robusta y mucho más confiable, donde podemos utilizar muchas más técnicas. Así que bueno, junto creo que podemos cambiar las cosas. Gracias. Muchas gracias, crowd transfer. Una pregunta. Gabriela Salvador. Hola, esto se parece o algo esboza el tema de Tomás Chea de Cumplo, donde es una plataforma de intercambio, pero de préstamos locales, y donde efectivamente los bancos salen del medio y es una desintermediación bancaria. Así es. ¿Por qué no lo armaste de esa misma manera? Porque en Cumplo tú no tienes que ir a un lugar, sino que todo es vía web. Acá el tema de moverte, ir a encontrar una persona, a mí un poco me da un poco de, no sé, de desconfianza. ¿Por qué no sermoso y mirar a Cumplo, pero en moneda extranjera? Hay dos cosas ahí. Primero, nosotros ofrecemos varios tipos de medios de pago gratuitos, digamos, o que existen, como medios de intercambio. O sea, no solamente está el hecho de yo quedar con una persona para poder intercambiar dinero, sino que también es, yo conozco a otra persona, ya hemos realizado cambios anteriormente, bueno, hagamos un cambio de 100 euros o 200 mil pesos, por ejemplo, un monto que en realidad puede ser que, bueno, me cueste perderlo, no me cueste perderlo, pero si yo confío en esa persona, podemos hacernos dos transferencias sin estar juntos. Ahora el tema ahí es la confianza. Cuando tú conoces a una persona, digámoslo, en persona, valga la redundancia, es más fácil intercambiar con alguien, es más fácil, yo te presto el cash, incluso se pueden juntar las dos personas si están en la misma ciudad y hacen un intercambio electrónico frente a un computador, pero los dos, uno frente al otro. Ahora, si nosotros quisiéramos, en el fondo, hacer transferencias directas desde una persona sin tener que confiar necesariamente en otra y hacer una transferencia internacional, para eso tendríamos que entrar a jugar como mediadores. Y ahí, claro, no va exactamente la misma línea de lo que hace Cumplo, pero es algo que está dentro de nuestra visión que sí se podría hacer. Y por eso, a eso es a lo que voy, con que se puede colaborar muy bien con los bancos también. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Miguel Canesa, BCI. Hola, oye, primero felicitarte, creo que está súper buena la plataforma. Valido el problema porque me pasó lo mismo una vez, así que le pedí a unos amigos que hicieron transferencias acá en Chile y en el país que está me ayudaron por otro lado, así que, bien. La pregunta es como la de rigor y, aunque sea repetitiva, conocer un poco el modelo de negocio, me imagino que hay algo de comisiones por detrás o algo del estilo, y cómo eso compite con algunas alternativas actuales, como PayPal, que un poco resuelve esa necesidad y también se aleja un poco de esta necesidad también de conocer el perfil del usuario del otro lado. Ok, voy a separar tu pregunta en dos respuestas. Primero, competidores incluyendo PayPal. Transferencias PayPal pueden ser gratuitas, por ejemplo, dentro de una cuenta PayPal estadounidense, asociada a una visa estadounidense, a otra cuenta PayPal estadounidense. Si uno tiene una persona desde una cuenta, por ejemplo, en algún país de Europa, asociada a una visa de Europa y quiere transferir a alguien que tiene una cuenta PayPal chileña asociada, no hay manera de usar el modo de PayPal de regalo. Eso significa que entra la tarifa mercante, que cobran el 5.4% más la tasa de cambio, más, bueno, aquí multicaja o lo que sea para poder sacar el dinero. Entonces, finalmente suma harto y PayPal termina haciéndose una alternativa cara entre países varias veces. Por otro lado, el modelo de negocio, en la plataforma de intercambio social, como la tenemos ahora, no cobramos nada por el intercambio entre personas, porque son una plataforma que ofrece que las personas se junten y las personas, en el fondo de entre ellas, transfieren dinero, nosotros no tocamos nada en el medio. Nosotros cobramos, vamos a cobrar el uso de la plataforma después de un año de uso. Cuando ya tengamos más tracción y los usuarios ya están dentro de eso, ahí sí. Y por otro lado, lo que yo creo que dentro de esta plataforma lo que creamos más de valor es, imagínense, una persona que está conectando su Facebook a una red, que además nosotros le pedimos para que esa persona tenga más confianza y para que pueda tener el derecho de hacer intercambios más grandes, que verifique su identidad offline, con su foto de carnet, el proceso de Know Your Customer. Y que además, bueno, otras redes sociales, y además tenemos una historia de qué tan exitoso han sido los intercambios de esa persona, entonces estamos linkeando perfil offline con perfil offline con responsabilidad financiera. Es una red de información de valor que puede servir para varias cosas. Ahora, si nosotros pudiésemos intermediar y asegurar los intercambios, ya en un futuro es algo que también estamos evaluando en paralelo, porque es un proceso que toma mucho más tiempo. Lo ha hecho una empresa que se llama Transferwise, que está ahora en UK, está siendo financiada por Richard Branson y por Peter Thiel. Pero es algo que toma mucho más tiempo convertirse en un mediador para poder cobrar por el intercambio en sí, porque tienes que estar regulado en cada país donde funcionas. ¿Otra pregunta? Juan Bello, Global Logic. ¿Cuál es el impacto del negocio del banco? El impacto del negocio del banco. La propuesta que yo, por ejemplo, bueno, esto es la plataforma que tengo y lo otro es mi propuesta que le tenemos al banco. Imagínate que en el banco está, bueno, he hablado con algunos bancos, por ejemplo, gente de Unicredit alguna vez me ha dicho, y ustedes me pueden corregir también en esto, pero me dicen que las remesas y transferencias de dinero entre personas tampoco es un gran negocio que tienen, porque, bueno, utilizan Swift, incluso entre las transferencias también se vuelve un poco clunky, pero si nosotros ofrecemos intercambios entre personas, nosotros vamos a ofrecer una red donde personas quieren transferir de una dirección a otra y de otra dirección, nosotros administramos toda esa transferencia, nosotros finalmente va a haber este desbalance, y este desbalance tenemos que transferirlo por con quien estemos trabajando. Básicamente estamos tomando transferencias de personas que son clientes de múltiples bancos y estamos haciéndolos transferir por el banco con quien estamos trabajando. Muchas gracias, crowd transfer. Un aplauso.